Continúa estancada, continúa parada la operación del cable aéreo de Siloé, hoy martes 25 de octubre de 2022, no entendemos que está pasando, porque no hay trueno, no hay relámpago, no hay lluvia, no hay tormenta eléctrica, así que no sabemos por qué está en este momento suspendida la operación del cable aéreo de Siloé.